El día de hoy pues estalló la huelga para exigir y presionar a la empresa que se nos paguen nuestros salarios ya caídos de varios meses, prestaciones como vales de despensa, nuestro aguinaldo, prestaciones como Fonacod y Infonavit que se nos han venido descontando pero la empresa los ha tomado y nosotros ya estamos con una deuda de estas prestaciones. Estamos exigiendo eso, que se nos pague lo justo. Hay compañeros que han ido a encontrar otro trabajo, hay compañeros que están repartiendo comida, hay compañeros que están lavando coches. Todos nos hemos rascado con nuestras propias uñas muchas cosas porque hay familias completas que dependen de eso. Son 5,000 empleados que estamos a la deriva. Son 5,000 empleados que están lavando